Entonces, vamos a continuar con el tema que es la asignación de estados. Esta tabla me gustaría que la construyamos aquí detalladamente con la participación de ustedes. Nosotros, Fabián, a la hora que llegamos y estamos construyendo una tabla en circuitos secuenciales, ¿te acordás cuáles son los elementos que debemos incluir? Muy bien. Entonces, nos vamos familiarizando. Estado presente. ¿Cómo fue? Sí, en este caso, y los estados están definidos por flip-flops, pero vean que de esa manera todavía nos hemos mantenido en letras. Entonces, ponemos A, B, C y D. Son los estados que definimos. Luego, ¿con qué continuamos? ¿También? Muy bien. Seguimos con estado futuro. Y estado futuro lo hacemos con X igual a 0 y X igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, Fabián, para nosotros poder llenar el estado futuro, hay nada que tenemos que hacer. Tenemos que irnos a nuestro diagrama de estados y ver las transiciones. Entonces, le voy a preguntar a el primer Steven de la lista. Vamos a buscar la lista. Bien, aquí lo encontré. Steven Fonseca. Steven, ¿me podrías ayudar, por favor, con el estado A a dónde pasa para X igual a 0 y para X igual a 1? Cuando es 0, S o el de A. Muy bien. Entonces, faltó otra parte, Fabián, que es la salida. La salida es la que nos tiene que indicar si encontramos el patrón como tal. Y la salida también la hacemos en función de la entrada, ¿te acordás? Tenemos que hacer una columna para X igual a 0 y otra columna para X igual a 1. Entonces, de aquí, Steven, yo sé, por el contexto de que hemos desarrollado este ejemplo en clase, de que esto fácilmente lo puedo llenar así porque solo hay un caso en D, que es cuando encontramos el patrón. Entonces, las salidas las podemos ir adelantando, las podemos ir llenando, ¿de acuerdo? Muy bien, Steven, me dijiste que A, si la entrada es 0, ¿a dónde va? Muy bien. Y recordamos esto de lo que hemos venido viendo en las otras clases, que A es en el siguiente ciclo de reloj cuando ocurre. Es, estamos en A, recibimos esta entrada, llega el flanco y en el siguiente ciclo de reloj nos seguimos manteniendo en A, ¿de acuerdo? Y, Steven, estamos en A y recibimos un 1. Pasamos a B, correcto. Steven, estamos en B y recibimos un 0. Regresamos a A, estamos en B y recibimos un 1. Bien, Steven, estamos en C y recibimos un 0. Claro que sí, Steven, que está aprobando. Muy bien, estamos en C y recibimos un 0. Muy bien, nos vamos a D, estamos en C y recibimos un 1. Sí, nos quedamos ahí enciclados con el 1, ¿lo ves? Bien, y estamos en D y recibimos un 0. Lo tenemos que ver. Regresa A. Estamos en D y recibimos un... ¿1? A, B. Ok, A, B y finalmente ponemos la salida en 1, que es una señal que nos indica que el patrón fue identificable. Estoy vendiéndole idea, ¿sí? ¿Me siguen? Roberto. Roberto. Sí, de hecho, Roberto, ahorita en el siguiente video vamos a ver cómo esta tabla lo pasamos a estados de los flip-flops y cómo los estados de los flip-flops los pasamos a circuitos. Porque, al fin y al cabo, yo se les voy a pedir circuitos, ¿verdad? Es parte de lo que estamos desarrollando. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en el siguiente video. Steven. Pero, en tal caso de que hay, que eran, puede ver, que se quise ver, pero, y no, todos, en el estado de los flip-flops, hay, en la salida, bueno, efectivamente, la misma, sería, para reducir, para salida cero, para que se quise ver. Sí, hay que hacer el mismo análisis, aquel, acordate que es analizar la salida de los estados futuros. Si se cumple, se reduce, se reduce, y la gracia de reducir es que nos abrimos en flip-flops. ¿Me sigues, Gonzalo? Muy bien, entonces, va a cortar el bellito acá, y seguimos.